Bienvenido. Este poderoso conjuro eliminará todo el mal que te separa de tu ser querido. El amor se restablecerá y tendrás una nueva oportunidad de crear nuevos recuerdos y sentimientos. Confía en la espiritualidad y ten fe al realizar la oración. Tu ser querido te buscará desesperado. Tu paz y tranquilidad serán tomadas por la desesperación. En pocos minutos tiene que hablar contigo. Esta oración hace milagros incluso en casos imposibles. Aunque lleves mucho tiempo separado, cree que tu relación se restablecerá y que tu ser querido vendrá a ti en poco tiempo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. A las tres de la mañana, cuando suena la campana y canta el gallo, es cuando aparece mi cabra negra anunciando su llegada. De encrucijada en encrucijada, de cementerio en cementerio, de colina en colina en forma de cabra, te has presentado, te presentarás ante mí. Di tu nombre. Te invoco no para ver tu forma, sino para hacer la realidad, que confío en tus manos. Dicen que eres un ángel oscuro y que tu grito asusta, pero quien te tiene cerca tiene todo lo que quiere y no pedirás nada a cambio. Solo una oración para que tu nombre sea alabado. Si nombre de la persona te está comiendo, que no coma. Si nombre de la persona está bebiendo, que no beba. Si nombre de la persona está bien, que no esté bien. Que nombre de la persona no haga nada hasta que venga a mí con su corazón puro y lleno de amor. Mi cabra negra le anunciará mi nombre. Mi imagen y mi presencia estarán siempre en tus pensamientos, tan reales como el sol, la luna y las estrellas. Tan real y sensible como el aire que respiras, el agua que bebes, el alimento que te sustenta. A partir de ese momento, amada mía, tus pensamientos solo se dirigirán a mí, a estar conmigo, a sentirme a tu lado. No tendrás descanso, amada mía, mientras estés lejos de mí, de mis brazos, de mis labios. De lo contrario no tendrás más placer y sentirás que la vida no es divertida lejos de mí. Entonces me llamarás, me suplicarás que esté ahí o llorarás porque me echas de menos. Nada tendrás sentido si no estoy a tu lado. Me echarás mucho de menos e incluso te sentirás molesto y angustiado porque necesitarás que esté allí. Sentirás la sed y el hambre de estar a mi lado y sentirás la dulzura y el dolor del amor y la pasión, penetrando en tus sentimientos más íntimos. Serán emociones tan poderosas e inexplicables que nunca habrás sentido ni sentirás por nadie más. Oh, mi cabra negra de medianoche, te conjuro para que me ayudes y siempre tendrás mi eterna gratitud. Poderosa es tu fuerza. Sé que tienes el poder de hacer que en nombre de la persona vuelva. Te ruego que lo traigas a mí sin demora. Que lo hagas amarme y enloquecer buscándome desesperadamente. Que lo hagas alucinar. Que no tenga paz ni sosiego hasta que me busque. Corre, 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 mi cabra negra de medianoche que ha subido a la colina. Con tu pata negra aplasta el orgullo de amarme. Quítale la fuerza y la resistencia y todo impedimento para buscarme. Mi poderosa cabra negra, tu audacia es mayor que la de nadie y sé que la utilizas para ayudar a quien de verdad lo necesita. Te conjuro con mucho sufrimiento dentro de mi corazón. Trae de nuevo a mi amor nombre de la persona que a mis brazos para que pueda ser verdaderamente feliz a tu lado. Cabra negra, cabra negra, cabra negra. Mi ángel poderoso en forma de cabra. Tú me lo darás todo y no me negarás nada. Ahora, te conjuro en esta oración misteriosa. Haz que en nombre de la persona me desee y me dé tu amor de manera tan sorprendente. Que no pueda rechazarme, ni apartarse, ni odiarme, ni traicionarme, ni abandonarme. Que no pueda soportar la distancia y venga corriendo a mi encuentro. Y si se resiste, que su mente hierva hasta el punto de no poder dejar de pensar en mí y desearme. Que yo esté siempre en sus pensamientos. Y que su cuerpo desee sentir el calor de mi cuerpo. Y que cada vez que piense en mí, más quiera estar conmigo. Que así sea. Y que tu fuerza le haga sufrir hasta que decida que quiere estar conmigo. Mi cabra negra como la medianoche. Que subió la colina y mostró su poder al bajar. Que en nombre de la persona no tarde en llegar. Y que llegue antes de que termine este conjuro. Mi poderosa cabra. Que todo lo puede. Pero nada puede con mi cabra. Hago este conjuro con mucha fe. Porque sé que eres poderoso. Y sé que me escucharás. Y que pronto me traerás nombre de la persona a mis pies. Cabra negra de medianoche. Que siempre anuncia su llegada con el repique de campanas. O el canto del gallo. Te lo ruego. Dame lo que quiero. Quiero nombre de la persona. Y por suerte debería tenerlo. Te conjuro a que cumplas mi petición. Y me des lo que tanto deseo. No me dejes seguir esperando. Y esperando sin obtener nunca un resultado. Demuéstrame que al menos estás de mi lado. Mi cabra negra. Que sube colinas y montañas. Trae a mi amor atado y encadenado bajo mi pie izquierdo. De donde nunca podrás salir. Mi cabra negra. Ve a la puerta del cementerio. No dejes entrar a nadie. Así te pido que no dejes entrar a nadie en la vida. De nombre de la persona. Que nunca podrá amar a nadie más. Solo conmigo sentirá placer. Porque está atado. Está atado. Y está atado a mí. En el nombre de mi cabra negra de medianoche. Te ato y te aprisiono. No tienes más oportunidad que rendirte a mis pies. Porque fue mi cabra negra de medianoche quien te ató. Y no tienes oportunidad. Ríndete a este amor. Y ven a decirme cuánto me amas. Y me quieres cerca de ti. No descanses hasta que te unas a mí. Entrégate a mí. Desea solo mi cuerpo. Siente placer solo conmigo. Porque desde hoy estamos atados en cuerpo y alma para siempre. Por San Cipriano y su cabra negra. Por la bruja de Fenicia. Por Melusina. Por los ángeles de Capanegra. En el nombre de Cipriano y sus siete lámparas. En el nombre de su perro negro. Y sus siete monedas de oro. En el nombre de Cipriano y sus siete canoas. En el nombre de Cipriano y su daga de plata. En el nombre de Cipriano y su montaña sagrada. En el nombre del Céfiro. Por las siete iglesias de Roma. Por las siete lámparas de Jerusalén. Por las siete lámparas de oro de Egipto. Saldré victorioso y tendré al nombre de la persona a mi lado. Corre, 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 corre. Mi cabra negra de medianoche. Y sube a las colinas para localizar a mi amor. Y traérmelo hoy mismo. No pasará ni un segundo. Ni tendrá alegría hasta que yo vuelva. Así que te lo ruego, mi cabra negra. Haz que mi amado sufra si no me busca. Haz que su corazón me ame. Haz que dependa totalmente de mi amor. Que nadie le complete más que yo. Que hoy venga a verme. Te conjuro cabra negra de medianoche. Para que molestes a mi amado. Y le hagas ver lo mucho que me ama. Y se arrepienta de todo lo que me ha hecho pasar. Nombre de la persona. Te conjuro, conjuro, conjuro siete veces en la soledad del tormento. Hasta que vuelvas a mí. Y así será.